¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, las alternativas de la final de la Copa Chile, lo que está pasando en Colo-Colo, lo que podría pasar en Católica, qué pasa con la selección chilena y mucho más. Arranca el Deportivo con este clip y a la vuelta les presento a Camila Magariaga. Ahí está la guitarra grabada por Pablo Gándara para este clip del Deportivo. Un clip que además nos da perspectiva inmediata para comenzar este programa. Vamos a saludar primero que todo a las damas que trabajan con nosotros, Camila Magariaga. ¿Qué novedades tiene? ¿Cómo le va? Bienvenida al Viernes Lúdico del Deportivo. Hola Gabriel, buenos días. No, buenas tardes en realidad. Ya sí, se me pasó un poco la hora, ya estoy un poco confundida porque ya es viernes. Camila, ¿le puedo decir algo? Ya el último día. ¿Yo le podría decir algo? A ver si es bueno o si no, guarda. Ya, pero tengo el consentimiento para decirle algo, ¿no es cierto? ¿Va a hacerle una observación? Depende. No, te olvidarías de siempre. No, qué bien le queda esa colita. Ay, gracias. Hermosa sea. Esperaba algo bueno, bueno. Me parece perfecto ese tipo de comentario. Así como esposa de soldado alemán. Como bonita. ¿Qué dijiste? Con garbo. ¿Qué dijiste? Como esposa de soldado alemán, le digo. Con ese garbo. Como de época. Tan simpático que es este hombre, increíble. Como las chicas del cable en España. Por eso está sin polola ahora, la vida. Muy bien, Camila. Perfecto, perfecto. La felicito de una vez por todas. Muy bien. Hay que decirle a la gente que todo esto es preparado. No, no, no. Si es mentira. No, no, no. No es preparado. No es preparado. No es preparado esto. No. No es preparado. Pero si fue el medio piropo, viejo. Y se veía bonita. No sé, tu piropo llegó ahí nomás. Pero ya me aburriste, Gabriel, así que voy a ir a las preguntas. ¿Cuál es tu pronóstico para la final de la Copa Chile? ¿Gana la U o gana Wanderers? Y la segunda pregunta. ¿Cuál de estos técnicos merece dar el salto a uno de los equipos llamados grandes? Miguel Ramírez, Vitamina Sánchez, Jaime Vera o Martín Palermo. Ahí está. Bien, amigos, comenten con nosotros y utilicen el hashtag L Deportivo LT. Muy bien, gracias, Camila Madariaga. De ahora en adelante, solo Camila, a secas para mí, nunca más habrá ninguna muestra de cariño para usted. No se las merece. ¿Cuál es tu pronóstico para la final de la Copa Chile? Entonces, un 54%, o 64, cabro, 54% dice, gana Universidad de Chile según un total de 1.135 votos. Ahí está, gracias por agrandarlo. Y un 46% dice que gana Wanderers. Bastante parejo. Aún no esperaría que la U tuviera más preferencia. La gente de la quinta región se está haciendo sentir fuerte en esta encuesta. Además, ¿cuál de estos técnicos merece dar el salto a uno de los equipos llamados grandes? Siempre decimos los equipos llamados grandes. Son más grandes, evidentemente. Son más grandes, con mayor repercusión. 50% dice que Miguel Cheito Ramírez. Además, un 18% dice que Vitamina Sánchez. 6% que Jaime Pillo era. 26% acumula ya de las preferencias Martín Palermo. Qué poco de Vera, de Jaime Vera. Qué poco. Qué poco. Y habiendo hecho buenas campañas en Iquique Pillo era. En Iquique, especialmente. Un técnico que... De hecho, de la lista, el de mayor experiencia de Vera, el Pillo era. Además, fue ayudante de la selección nacional. No hay que olvidarse de aquello también. Iván Álvarez. ¿Cómo le va? Bienvenido al Deportivo. A mí me gusta saludarlo, Rodrigo. Gusto saludarlo. Don Rubén, por favor. A mí me parece muy extraño el bajo porcentaje que tiene Palermo. Yo creo que tiene el mayor argumento sólido por la posición que tiene hoy día en la tabla de ubicaciones. Creo que es el que tiene mayores elementos de juicio para poder evaluar y decir, este sí está para un equipo más grande. Creo que lo otro, sin duda... Será por los partidos que ha tenido que ganar, que ha tenido la obligación de ganar, el que no ha dado el ancho en ese aspecto. Sí, lógicamente... Pasa por un tema... Me parece un gran tema. Me parece un gran tema para el bloqueo. Pero después. Está bien. Usted lo largó, usted lo soltó, usted lo... No, usted fue el que empezó a... No, el señor Ezequiel Iván. Oiga, oiga, oiga. Yo la semana pasada lo defendí a rajatabla. Usted hoy día quise calladito. No se vaya en contra de mí. ¿Quiere defenderlo? ¿Nada quiere defenderlo? Nada. Cuando usted vea el video anterior, porque tiene la obligación de ver el video y no lo ha visto, usted se va a dar cuenta que el conductor no tuvo palabras muy lladas para usted, muy agradables. Lo único que dije, que me alegraba la presencia de Juan Cristóbal Guarelo... Por el señor Mujica. ¿Qué hacía Guarelo en un bienes lúdico? Esa es mi pregunta. Porque tendrá muchas virtudes, pero lúdico... Le dijeron, viene el lúdico a Guarelo y me dijo que estaba guatón. Así que fue de verdad... Eso fue lo más lúdico. Lo más lúdico que dijo era que yo estaba cortito. Una tabía muy... Que tampoco cambia mucho para los otros conductores del Deportivo. Mándale ese video a Guarelo, por favor. Que lo vea. Que lo vea la falta de respeto, la afrenta que hizo el conductor de este programa. Ahora sí, muchachos, qué bueno que tenga que retomar el control de este programa por medio de los chistes. Yo cinco años perdí para esto, Rubén, de verdad. No me lo creo. Bueno, final de la Copa Chile se juega en Concepción, muchachos. Claves de este partido, Rodrigo Mujica, lo hemos visto tuitear desaforadamente respecto a este partido y las distintas alternativas que hay. Por ejemplo, que gane la U, un Wanderers que está complicado con el descenso, pero que está además clasificado para una Copa Internacional para el próximo año. ¿Cómo ve esta final de la Copa Chile, Mujica? La presión es totalmente de la U, pensando en que Wanderers, primero ya cumplió el objetivo que da esta Copa Chile, que es la clasificación de la Copa Libertadores. Y que tiene un objetivo muy superior y mucho más complejo que salvarse del descenso, derechamente. Entonces, para Wanderers este es un partido un poco previo, un poco ya relajado, mientras que la U tiene la obligación, por tradición, historia, por la cantidad de gente que hay en Concepción, de ganar este partido, pensando en que además es un rival que ya superó, no superó tan futbolísticamente, lo superó el marcador el sábado pasado. En un partido en que Wanderers demostró por dónde ataca mejor que el lado derecho de la defensa de la U, donde mañana está la Matías Rodríguez, un jugador que no es muy... Su mayor virtud no es la defensa, la marca. Y que muestra cosas interesantes en el primer tiempo en que creo que Wanderers dominó la U, pero que la U, con los cambios posicionales que hace Hoyos durante los partidos, creo que lo alcanzó a equilibrar durante su tiempo. Así que acá la obligación es totalmente la U y el favorito es la U, derechamente, no se puede esconder eso. Estamos de acuerdo con eso, con una universidad de Chile que, yo no sé si carece de gol, pero sí, su fondo de juego ha sido bastante cuestionado, Iván. No sé si es una U que llena el paladar futbolístico de los hinchas, específicamente. No, yo creo que ese paladar futbolístico exigente por historia de la U, evidentemente, no lo llena, pero el hincha también se queda con el resultado. Yo creo que el jugar lindo no va muchas veces de la mano con el resultado. Oye, Iván, pero esto que exige el hincha de la U es jugar lindo o es jugar bien? Porque la U de Marcarián, por ejemplo, no jugaba lindo, pero jugaba muy bien. Lo que pasa es que para mí la U juega bien de acuerdo a la realidad que te está presentando el rival. Pongo, no sé, ejemplo frente a la Universidad Católica. En el Clásico, cuando jugaron, la U jugó bien para lo que tenía que hacer. No juega lindo. No es un fútbol lindo que uno diga. Yo creo que el objetivo de ese partido, de una Católica que dominó, era que a la U le llegaran pocos. Y a la U le llegaron más. La Católica llegó más que la Católica en la U. La U consiguió el resultado, pero jugó mal. Consigue el resultado. Es un equipo que se comprime, que te marca el primer gol y después es muy difícil que le conviertan. Por eso que para mí esta U es muy para el Magnica. La U tiene objetivos claros y precisos. En cinco años más va a decir que la U salió campeón de transición del año 2017, 2018, 2019. Y eso va a ser lo importante. La U de hoy día quiere lograr el objetivo. Ser campeón de Copa Chile, ser campeón de transición. Venir de tener, da lo mismo, clasificar para una Copa Libertadores que está clasificado. Y esos son los objetivos de la U. No importa si hoy día juega bien o mal. Lo importante para la U es mañana. Para mí, para mi gusto, creo que la U está pensando en mañana, en Copa Libertadores. Hoy día solamente quiere lograr su objetivo, que son los primordiales. ¿Tú crees que jugando así la U puede hacer la Copa Libertadores? Por eso que estoy diciendo. Dije que pensando en mañana. Y pensando en mañana significa hacer varios cambios en este equipo que necesita una estructura diferente. Don Rubén, tengo una duda que usted me puede resolver. Este Wonders que juega la final de la Copa Chile, ya viene sin la presión del descenso. ¿Se sacude esa presión que tiene en el torneo local? ¿O igual los futbolistas se ven como afectados por esta situación? Dicen, bueno, vamos a ganar acá, pero evidentemente también tenemos esta situación del fin de semana. No sé. Pero primero, a mí me parece que esto pasa solamente en el fútbol nacional. En el fútbol chileno. O sea, un equipo que puede ser campeón, que está en la Libertadores, pero también puede estar en el descenso. O sea, pasa solamente... Es difícil mantener la categoría. Estamos todos locos. Aquí pasa solamente Chile, partiendo. Y yo creo que sin duda que los jugadores de Wonders van a estar más pensando en el descenso que en el propio campeonato. Claro. O sea, mucho más importante para ellos va a ser una bajada. El lesión no jugando en la final de la Copa Chile, pero después me pierdo el partido por el descenso. Yo creo que también hay que poner en el contexto de que Wonders no va a jugar en tres partidos más en el campeonato nacional. Tienen dos semanas más para recuperarse recién ahí. Entonces, es un aspecto a considerar, porque ahora tú dices, Rubén, están pensando en el campeonato. Pero ojo, tú tienes una final, va a viajar cuánta gente va al paraíso también. Por primera vez en la historia, los jugadores pueden quedar en la historia. Si uno todavía recuerda, bueno, al Peineta Garce, con el título. Y él se encarga de recordarlo acá a todos los padres. A Rivero, a toda esa camada de jugadores que fueron por primera vez campeones. La ilusión va a durar dos semanas. La ilusión va a durar dos semanas, porque en dos semanas más, después bajan ascenso y se vean todos. Claro, pero es el momento. El fútbol es de momento. Santiago Wonders llegó meritoriamente, pasó llaves que en su momento fueron muy difíciles. Recordemos la primera, con Cobresal, cuando pierde en El Salvador. Y después, en el minuto 92, con el gol de Enzo Gutiérrez, da vuelta la llave y coloca el 3 a 0. Pero después pasó dos llaves por lanzamientos penales. Iván, yo creo que aquí falta planificación o falta pensar. Y voy a volver un poquito atrás. Cuando hablamos de la selección, voy a hacer una analogía con la selección. Cuando, desde mi punto de vista, yo decía que ir a la Copa de Confederaciones era un riesgo absoluto. Dale. No importa, ya, yo lo dije. Ese era mi punto de vista. O sea, yo creo que hoy día, ¿es prioridad de Wonders jugar una final de la Copa Chile? ¿Es prioridad o esperar y reservarse y guardar a jugadores? No, absolutamente prioridad, Rubén. Bueno. Es prioridad. Es prioridad. Pero está bien que no se vea un caso, Iván. Tú, delantero, puntero, derecho. Minuto 90. Sobrescargado, ya con un poco de fatiga. Voy a picar la pelota igual, corriendo entrego con un desgarro o me guardo un poquito pensando en lo que es. Mira, van a haber 40.000 personas en el estadio, 30.000, no sé qué capacidad tienen en este robo. Y claro, minuto 95, o sea, te jugáis la vida. O sea, el tema... Yo entiendo del descenso que todo esto, Wonders, no es que vaya a bajar directo. Si es que sale último, sino que tiene que jugar con el ganador entre Calera y San Marco de Arigas. O sea, con la prolongación del campeonato. Pero las probabilidades son que van de quedar. Si yo lo respeto. Yo respeto tu posición, yo la respeto absolutamente. Pero el pensar un poquito más, ¿no es mejor planificar y decir, bueno, me quedan cuatro, me quedan tres partidos y dos más? Pueden ser cinco partidos más. Conociendo a Córdoba... Conociendo a Córdoba... Conociendo a Nicolás Córdoba, eso ya está anotado en su Google Docs, ya está anotado en su computadora, en su laptop. Él tiene en cuenta, me imagino, el desgaste que van a tener los hipotéticos titulares de esta final de Copa Chile, ¿no es verdad? Y de ahí en más, ¿con qué jugadores va a contar para los partidos que quedan claves? Y en caso de enfrentar una definición, como bien decían ustedes muchachos, en la U, vuelve Gonzalo Jara y vuelve Jan Bocellur. No así, Gustavo Lorenzetti. ¿Qué te parece esta medida, Rodrigo Mujica? Y Matías Rodríguez también. Bien, sí, Matías Rodríguez que está... Bien, bien, o sea, ahí un poco voy al cambio que ha tenido en la U, un poco de que todos pensamos que esta es una U más defensiva. Yo creo que va mucho en la ausencia de Jara y la presencia de Contreras. Jara es un tipo que te da salida, que te adelanta un poco, te hace jugar un poco más adelante, mientras Contreras, que es un tipo más de dos líneas de cuatro, un poco de jugar un poco más atrás, te obliga un poquito a retroceder un poco y ahí creo que la U se ve bastante más defensiva porque se para unos metros más atrás, porque no tiene la misma salida clara que la que tiene con Jara. Yo creo que eso ha cambiado un poco la forma de jugar en la U, que Jara, dentro de todo, es la primera salida que tiene la U. Y aparte que... Discúlpame, me parece solamente apuntar un poquito. Hay de parte un tema anímico de parte del plantel de Universidad de Chile, especialmente en lo que significa la defensa. ¿Cómo confío en ti? ¿Qué quiero hablar? ¿Qué quiero decir? Johnny Herrera hizo una crítica pública, tanto a Vilches como a Contreras, que con Jara y con Jara Boceyur se manejaban de mejor manera. Por lo tanto, a mí me parece que desde ese punto de vista, yo creo que la U enfrenta de mejor manera los compromisos. ¿Viste, Sofía? Le pasa la pauta a Rubén y dice lo que yo tengo que decir después. Bueno, voy a hacer como que no pasó nada. El cerrucho de querer conducir el deportivo. Que se rompa esta dupla de Contreras, ¿no es cierto?, con el Kili Vilches. ¿Cómo podría afectar a la U de Chile, Iván? Porque además es una dupla que viene jugando, que uno dice han tenido buenos resultados, más allá de los asuntos estilísticos que bien apuntaba el señor Mujica. Sí, pero hay campañas, hay partidos que por algo han tenido el rendimiento Jara con Vilches. Yo también lo llevo en el tema de Colo-Colo, donde ahora, claro, anduvo bien Rivero, con Morales, y ahora dicen que pareja, va a que quede afuera. Es imposible. Espérate, Contreras-Vilches está invicto esta dupla, está invicta. Sí, pero a Jara no lo va a sacar, menos en una final. No, no, yo estoy completamente de acuerdo que se tenga que respetar esa línea de cuatro, que todos la conocemos, con Rodríguez, Vilches, Jara, Bosayur. Ese es el equipo. Y acuerda lo que tú estabas diciendo, ese rompimiento de línea de Jara. Ojo que también lo hizo Vilches contra Wanderers. El centro lo lanza él en la definición de Villa. En ese momento, la U estaba jugando con línea de tres. Y por características, Vichel, que más se acomoda también a esa función, me imagino. Tienen esa libertad de subir. Ahora, se dice que Ubilla no está en condiciones para jugar mañana. ¿Quién lo irá a suplir? ¿Cuál será el sub-20? ¿Será Guerra? Yo creo que tiene que jugar con un sub-20. Yo creo que Guerra es el indicado que hemos usado últimamente. Yo creo que, a mí, la mejor U de este semestre fue contra Antofagasta ya por el torneo, con el mediocampo Caroca, Reyes, Monzón, que a mí me gustó mucho. Y con Zacarías y Bosayur jugando por los costados. El equipo de los zurdos, como le llamamos aquí. Yo creo que esa fue la mejor U de este semestre, pensando en el rival, pensando en todo ese ejercicio. Yo creo que a Guerra le ha afectado un poco, que juegue, para su lucimiento personal, que estar con Pinilla. Yo creo que Guerra se siente más cómodo de nueve que tirado al costado, como te voy a jugar con Pinilla. Muy de acuerdo en eso. Pinilla es un jugador que llena mucho espacio en la cancha, ¿no es cierto? Que además retrocede, obviamente, tienen características muy distintas, pero la función que ejercen en la U es bastante menos complementaria que si Guerra fuera un futbolista que se sintiera más cómodo yendo por afuera. Don Rubén, tengo algo apuntado aquí en la pauta para usted. ¿Se lo podría mencionar? Pero por supuesto. Gente que está viendo esto, Rubén ya leyó lo que le voy a decir, así que se va a hacer el sorprendido. Porque como tiene la pauta ahí encima del diario, pero lo voy a hacer igual, porque soy disciplinado. Tengo la pauta porque soy un profesional, como la tienen los muchachos. Está perfecto. La crítica siempre es conmigo. Por favor, don Rubén, no aclare que oscurece. Déjeme decirle una cosa. Para Selman, voy a leer la pauta como las creen acá. Para Selman, ni Contreras ni Vilche tienen la jerarquía para estar en la U, pero los números dicen otra cosa. Don Rubén, ¿qué le parece? Bueno, yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo el tema de que a mí me parece que Vilche ya no está para estar en esta U, en una U competitiva. Estoy hablando, proyectándome para mañana, estoy hablando para Libertadores. Para mí, el gran tema y la gran demostración del por qué no fue en el Clásico cuando paré en 70 metros, Vilche no fue capaz de sostenerlo, de aguantarlo, de marcarlo de buena manera. Creo que esa demostración de esa jugada específica me demuestra que Vilche no está para... Pero perdón, Rubén, ¿qué hacemos con los números que dicen que esa dupla está invicta al lado? Por eso que estamos hablando, hablábamos hace un momento que esta U es pragmática, esta U es de objetivo, esta U es para sacar resultados hoy del momento para demostrar que va a salir campeón. Chao, nada más. Este campeonato de transición es un campeonato de transición. Chao. Libertadores, viene otro equipo de Universidad de Chile conformado, sin duda, sin duda, con un central de jerarquía. Pero ojalá es, porque ojalá en ese mismo partido que usted menciona se cayó y provocó el 3-1 de colocado. Es una cuestión circunstancial cuando alguien se cae en el fútbol. Marcación de 70 metros. Si no hay jugado nunca la pelota, ¿de qué está ahí hablando, viejo? Si no hay estado nunca en una cancha de fútbol, viejo. ¿Usted ha jugado? Perdón, ¿usted ha jugado? Yo sí, yo he jugado. Jugué al fútbol. Fui karateka. Fui, 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 y fui... ¿Karateka? No, karateka no se dice, señor. Practicarte en marciales. Y es decir karateka, es decir karateka. Qué pesada. Sí, ¿está de cuándo? ¿No soy ámbito? 10 años. 10 años. Y fui árbitro de fútbol que estuve 23 años en la cancha de fútbol. Y vos no hay jugado nunca la pelota. Y la vez que jugaste, no le pegaste ni el quinto bote. Ya, vamos. Voy a desmentirlo. El señor Mujica jugó el último partido entre el equipo digital de la tercera y el equipo de deporte. Y lo jugó bastante bien. Oye, qué mentiroso. Si el último partido lo dirigí yo y fue en la cancha de fútbol. Vos jugaste un baby fútbol. Es que estás alucinando. Hay otro partido que estás hablando. Pero sí hay que decir que no le alcanzó para ganar. Se entiende. No te secó el final. Besé la camiseta del equipo digital. Pasó todo lo que nosotros sabemos. Ganaron bien. Pero Mujica jugó muy bien. Ganaron bien. Buen partido, ¿no? Ganaron bien. Ganaron bien. Sí. Además, deporte sin Parker. El único de acá, de la tercera. Hay dos personajes en la tercera que yo vi jugar y puedo dar crédito que son buenos. Curiosamente. Matías Parker, perdón. Y el señor Poblete. Poblete. Curiosamente, el editor de este programa, el hombre del que depende de la presencia de Selma Naka, acaba de ser laureado por... Mentira, señores. Mentira, mentira, mentira. Yo dependo de mi gran jefe. Rubén. El señor José Miguel. El conflicto de interés es evidente, Rubén. El conflicto de interés es evidente en tus declaraciones. ¿Quiere hacer gallito? Por favor, ayúdenme. El gallito, el gallito. Ayúdenme. Ayúdenme para este viernes. No, no. Están mirando, vamos por un lado. Iván. Es como un partido de tenis. Mira, Selma acaba de decir que quiere enfrentarse a mí, que quiere hacer gallito. ¿No quiere hacer gallito? Rubén, te voy a pedir ayuda. Muéstrame el diario, por favor, hoy lo que dice Lulo Sociedad. Por favor. A ver, ¿la cámara se puede quedar con nuestro modelo, Rubén Selma? Perdón con el modelo, pero perdón, la gente tiene los gatitos del viernes pasado, Rubén. Ya, Rubén, ahí está la entrevista de Lulo Sociedad. ¿Cuánto te va a demorar, viejo? ¿Esto es televisión, viejo? Hay que sacarle, hay que sacarle, hay que sacarle, le partió a la televisión. Estoy preparando un momento. Ahí está. Por favor. ¿Por qué mostramos a Lulo Sociedad y este contenido, esta entrevista que llevamos hoy en la tercera? Porque critica a Ángel Guillermo Hoyos y al fondo de juego, ¿no es cierto?, que tiene este entrenador argentino con Paso por Bolivia. Iván, a ti, de verdad, ¿qué te parece la declaración de Lulo Sociedad? Porque hay un montón de gente del fútbol que dice, ya, ¿sabes qué? La gusta ganando, pero juega mal. Hace cambio raro. Pero no tiene el fondo de juego que dice Hoyos en las conferencias. Es que, claro, muy pocas veces Hoyos habla realmente de fútbol en las conferencias, de cómo va a afrontar el partido, de cómo se jugó. Es más por un tema motivacional, lo lanza por ese lado en cuanto a las declaraciones de Hoyos. Y, claro, indudablemente volvemos al mismo tema y que se ha planteado, yo creo, en el medio en general. Que la U no está siendo un equipo que juegue vistosamente, pero es muy resultadista. Aprovecha muy bien los momentos del juego. Ese es un mérito no muy reconocido siempre en el medio chileno. Y ojo, y ojo que la U, uno puede decir que se lanza unos metros más atrás, que por ahí es muy pragmática. Pero, mira, con Santiago Wanders, en el primer tiempo tuvo una oportunidad muy clara de Huilla, que entra en diagonal, que la tira por la derecha. Fue mano a mano. Después tuvo el horizontal de Pinilla, que da en la línea. Palo de guerra. Tuvo el de guerra, que da en el ángulo, aparte la del gol. Tuvo unos contraataques al final de David Pizarro, que no los pudo canalizar de buena forma. Es que su tiempo la U estuvo mejor. La U llega, no es que la U no llegue. La pregunta mía es la siguiente, muchachos. Por favor, disculpenme que le tome la palabra. ¿Es obligación tener un sistema de juego? ¿Es obligación demostrarle al público que juego con línea de tres, con línea de cuatro? O sea, es una obligación tacita en el fútbol. Pero es que la idea de cualquier equipo, de cualquier técnico, es mostrar una idea de juego. Una filosofía, algo que te identifique. Pero si mañana vas a salir campeón, si sales campeón, ¿quién te va a tener el derecho de criticarte por tu sistema? No, pero hay entrenadores que marcan una historia. Estilo. Estilo. Bien, no sé. Ya, Paolo, te marcan. Marcarían, marcarían, que es defensivo, pero que lo marcan. Marcarían. No, pero Rubén, yo me estoy mordiendo la lengua. Yo le doy mi programa y le contré mucha razón a Solabarrita, que decía que en este campeonato, que para mí y para ti no, pero para mí es muy bajo el nivel, hay que pedirle un poco más a los equipos que marcan tanta diferencia en su plantel, como la hoy como Colo-Colo. Hay que pedirle algo más de estar ganando unos 0 y bien de la hora. Pero no estoy hablando del equipo, estoy hablando del entrenador. El entrenador está obligado a tener un sistema de juego. ¿Entrenador? Más que la línea de cuatro, la línea de tres. Voy a replantar lo que dijiste tú, Iván. El entrenador es Ben Goran Eriksson, la Lacia. Un seleccionado argentino, Cholo Simeone. Va a la práctica de la selección argentina. Se encuentra con su entrenador, Marcelo Bielsa. Y le dice, ese campeonato que ustedes acaban de ganar, nadie se va a acordar. Se van a acordar ustedes con suerte. Porque lo único que hacían era pegarle hacia arriba. Pegarle hacia arriba. Yo no sé, don Rubén, ¿de dónde sacó usted que la gente se acuerda de los campeonatos feos? Porque eso es una mentira. La gente no se acuerda de los campeonatos feos. No se acuerda de los campeonatos feos. ¿Se acuerda de la estrella, hombre? No estoy yo diciendo eso. ¿Quién se acuerda del campeonato de Tocali en Colo-Colo? Que jugaba, ojo, ese equipo jugaba bien, pero no jugaba ofensivamente. Nadie se acuerda de ese campeonato. Todos hablan del Colo-Colo de Borgui. Y poco menos que Colo-Colo no salía campeón desde la época de Borgui. Y el Colo-Colo de Tapia, ¿quién se acuerda que fue campeón del Colo-Colo de Sierra? ¿Quién se acuerda? Pero está dando un equipo de Colo-Colo que le sobra la estrella. Pero a los hinchas de Galacio que interrumpieron un ciclo de 25 años. ¿A qué se acuerdan? Claro. Porque la U llevaba 25 años. Tampoco hay que estigmatizar al equipo porque es ofensivo. Ah, entonces aquí está todo bien. No, no, no. Uy, aquí Italia salió tres veces campeón del mundo jugando de una forma defensiva. La U de Marcarián me hizo ver partidos extraordinarios de fútbol. La U en gremio, jugando defensivamente. Con Miguel Pinto tapando más que ningún arquero en mi vida. Y así lo recuerdo. Extraordinario. La U ganando esa final con la palomita del palomito. ¿Y cómo la fue? ¿Y cómo la fue? ¿Qué? ¿Y cómo la fue a la U? Con gremio. ¿En esa copa? Sí. ¿En pato-cero, viejo? ¿Y se trajo alguna copa? ¿Clasificó después de no sé cuántos años, viejo? ¿Se trajo alguna copa de ese torneo? ¿Se trajo alguna copa? ¿Con ese punto creció clasificado? No, viejo. A la gente lo que le interesa es que mañana la U tenga 18 estrellas, que Colo-Colo tenga 34 estrellas, que Católica tenga 20 estrellas. Sí, pero alguna estrella también internacional. Uno le pide también eso a los equipos chilenos. Por eso, por eso, por eso que estamos diciendo que tiene que haber un cambio radical. ¿Qué es lo que hizo Vasco Gama? Fue el que dejó, no, Botafogo, el que eliminó a Colo-Colo. Botafogo. Botafogo, allá te salió a jugar, pero después acá, en el Monumental, estaban todos atrás. Entonces, de eso se trata el fútbol. Exacto. De eso es la estrategia del fútbol. Tú no puedes ir a todos lados como un kamikaze, porque no tienen los intérpretes. A lo mejor Guillermo Hoyos quiere jugar de otra forma, pero, no sé, no tiene un... Bueno, los extremos los tiene. Me voy a pasar a otro equipo, mejor me paso Colo-Colo. No, el volante, él no tiene el volante de enganche. O a lo mejor quiere jugar de otra forma, llegó a Colo-Colo jugando de otra forma, pero los intérpretes no están preparados para jugar presionando arriba. De eso se trata la estrategia, de acomodarse a las situaciones de juego que tú tengas, y al rival, y a los jugadores. Opinión de Iván Álvarez, opinión de Rubén Selman, opinión de Rodrigo Mujica, con ustedes su propia opinión en voz de Camila Magariaga. Camila, por favor, adelante, el programa es suyo. Muchas gracias, Gabriel. Gabriel, vamos a leer la pregunta para saber los porcentajes del momento. ¿Cuál es tu pronóstico para la final de la Copa Chile? Un 54% dice que gana la U, y un 46% que gana Wanderers. Ya tenemos más de 1.147 votos. Y aquí Cristian Salfate nos dice, gana la U de lejos. Y después Oscar Mesa nos dice, ojalá el árbitro no influya en el resultado. ¿Qué le parece esto, don Rubén Selman? No, yo creo, de verdad, el comentario es solamente una pincelada. Eduardo Gamboa, ¿de qué? ¿Voy Gamboa, ya que contó el de Policía el otro día? Déjame terminar para que no sepa, yo leía, porque como el Alzheimer metiste... La policía va a romper los códigos, rompanlos todos. El Alzheimer, de verdad que Gamboa me parece que es un premio al desempeño de este año. Ha tenido un año bastante bueno este campeonato de decisión. A mí me parece que es el mejor árbitro técnicamente del fútbol chileno. Es el mejor árbitro técnicamente. O sea, la mejor de la suerte, y sé que va a sacar adelante un partido que va a ser bastante difícil. ¿Y qué puede? De Colo-Colo. ¿La voz de Colo-Colo? Rubén, porque ahí tú dices, el mejor árbitro técnicamente. Y si lo comparo, porque para mí el mejor es Tobar. Tobar. Para mí, por lo menos. Para Mujica también, de acuerdo. Sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre Tobar en que tú califiques mejor técnicamente? Lo que pasa es que yo... Yo de estilo, primero que todo, son de estilo absolutamente diferentes. Uno es mucho de golpear el hombro, de ser muy Tobar. Más Chandía. Y el otro es muy de ser Selman. Chandía y Selman, para que veamos la diferencia. Las escuelas diferentes. El fútbol chileno. Este árbitro, Gamboa, es un árbitro que ve situaciones y reacciona a dichas situaciones con tarjeta amarilla y tarjeta roja. El señor de este otro lado, es un árbitro que va y primero conversa con el jugador. Conciliador. Conciliador. Esas son las diferencias. Y técnicamente, ¿qué quiero decir técnicamente? Que él habitualmente no se equivoca en la apreciación de la jugada. Cuando juega Borusco Graves, cuando es una jugada peligrosa, cuando en los penales... Habitualmente Gamboa no se equivoca. Esa es la respuesta. Hablamos de la U, hablamos de Wonders, hablamos de Hoyos, hablamos del árbitro. Nos queda una figura por analizar que es Nicolás Córdoba, ¿no es cierto? No se ve empañada esta imagen de Córdoba, un tipo al que yo futbolísticamente disfruto mucho leyendo fundamentalmente su participación en redes sociales porque es muy claro para analizar, es bastante, bastante claro, muy por sobre la media de los técnicos chilenos a la hora de hablar de fútbol, ¿no es cierto? De lo que importa, de la táctica, de la coordinación posicional defensiva de su equipo, de la coordinación posicional ofensiva de su equipo. Se mancha un poquito esta imagen, Iván, de Nicolás Córdoba como este técnico del futuro del fútbol chileno, pensando en cómo ha sido su campaña en Wonders, por estas controversias con los dirigentes, por estar peleando el descenso. Entonces, ¿en qué situación está Córdoba hoy y cómo le caería ganar esta Copa a Chile? Para mí va a haber un antes y un después en la trayectoria, en el cómo afronta los partidos en el Nico Córdoba mañana, que juega la final, y tres semanas, pongámosles un mes más. Ahí va a haber un antes y un después. Está bueno esa tesis. Porque va a ser un golpe muy fuerte, si es que llega a perder la categoría, no lo creo, no lo creo. Pero para mí Wonders se salva, por lo menos, de mantenerse en la primera vez, lo digo como experiencia personal. Cosa que le pasó a Pellegrini. Porque le pasó, claro, le pasó a Pellegrini. En Palestino bailó con la bonita, como se dice, porque le fue muy bien en la primera etapa en la Copa Sudamericana, después le fue ya mal en Palestino, dejó la institución. Y ahora es la gran prueba para qué está preparado el Nico Córdoba. Porque está peleando arriba, que es la Copa Chile, de salir campeón, pero al mismo momento está peleando abajo. Entonces, para un técnico, esta experiencia es muy enriquecedora. Es buena esa tesis, Iván. Como que los momentos que les toca afrontar a los técnicos también los tallan de alguna manera, ¿no es cierto? Para qué te preparaba. Los van formando, los van forjando. Claro, porque uno dice Guardiola. ¿Y quién te llevo de esto? Claro, porque uno dice, mira, Guardiola ya en el Barcelona, en el Bayern. Con esos jugadores y en ese momento. Exactamente. Mira, Guardiola siempre está peleando arriba, arriba. Pero mira, pásale un equipo de abajo, como en esta oportunidad Córdoba. A ver cómo vas a reaccionar. Por eso yo digo que va a ser buena importancia. Yo discrepo frutante. Córdoba formado en Italia, niños. Formado en Italia. Había una extra cosa. Los dos equipos, salvo Curicó, los dos equipos que están peleando abajo, Palestino y Wanderers, fueron dirigidos por Córdoba esta temporada. Yo concuerdo con que Córdoba va muy bien el fútbol y es un tipo interesante seguir, pero los resultados en este torneo no lo avalan. No lo avalan. Los equipos, por lo menos, son algo interesante, pero creo que hay que esperar un poco. Todavía no demuestra ser el técnico del futuro como se ha dicho tanto. Dos cosas. La última frase me gustó. Técnico del futuro, lo dijo usted. Primero, no está en este... No, yo estaba en la pauta, Rubén. Primero, en esta pauta no está señalado como uno de los entrenadores con proyección para equipos grandes. En la encuesta. En la encuesta. En la encuesta. Según usted, es uno de los técnicos del futuro. Desde mi punto de vista, creo que tendrá mucha... Se le da muy educado, tendrá los conceptos muy claros, habla muy bien, de corrido, tiene grandes cualidades. Pero le pasaron un equipo como palestino, se proyectó de muy buena manera, se habló muy bien de él, se proyectó muy bien, se dijo que podía ir a un equipo grande. Le pasa un equipo de la media para abajo y ¿dónde está? ¿Qué ha hecho? De verdad, ¿qué ha hecho? No, y aparte, este Wander... ¿Qué ha hecho? Pues dime, pero respóndeme, ¿qué ha hecho? Nada. O sea, está peleando, está peleando. No, Rubén. Está peleando abajo. Ah, pero no hay que hacer la Copa Chile. Pero por favor, pongámosle el nivel también a la Copa Chile. Pongámosle el nivel a la Copa Chile. Pero hay que llegar a la final. A la final. Bueno, ¿y por qué Colo Colo no llegó a la final? ¿Por qué la Católica no llegó a la final? También hay que ver. Si uno le pide a un técnico, uno también le pide la idea. Dicen que el campeonato es mediocre, que es malo. ¿Y que la Copa Chile es extraordinaria? No, no. ¿De qué estamos hablando, por viejo? Por favor, pongámosle todos un contexto como este. Vean las cosas como son. Córdoba, le armaron, primero que todo, a Wander se había armado un poco a su pinta. Entonces, perdón. Por el que él dirigió. Entonces, partió mal, pues. Sí. O sea, partió mal. Todo un equipo que se lo armaron. En el torneo se le da una deuda en la Copa Chile. Me aburrí. Me aburrí de soportar esta cuestión. ¿Cómo? Si gana la final de la Copa Chile, si se salva del descenso, ¿qué hay que decir de Córdoba? Lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Lo mismo, lo mismo. Que no ha sido capaz. Que no tiene nada. Pero no ha sido capaz de nada. ¿Cómo que no ha sido capaz de nada? Está teniendo la sesión. Bueno, yo creo que Wander baja. Yo creo que Wander baja. Ese es mi concepto. Yo creo que los otros equipos están mejor preparados que Wander para soportar la presión del descenso. Eso puede ser. Eso puede ser. Para mí está mejor preparado. Curicó, mucho mejor preparado. Palestino. Y Palestino, en este momento, del fútbol, hoy día, mejor preparado que Wander para soportar estar en primera. Y ahora en adelante soy hincha de Santiago Wander. No, la diferencia es que Wander. No, hay un tema personal entre tú y yo. Bueno, puede ser. Pero la diferencia de Wander es que tiene mejores nombres para pelear esto que Curicó, creo yo. Curicó es un equipo que juega bastante. Curicó, por el porcentaje, si gana, suma mucho más que Wander. Pero si pierde el mes, pues sí. Sí. Y luego con lo culo también. Tú dices que baja Santiago Wander. Que pierde, en este caso, con la calera. Primero va a perder con la U, que va a ser un golpe. Por eso yo decía que la planificación para mí es muy importante. Iván, yo creo que... Pero dentro de esa planificación. Pero ya está en la final. En cabeza fría, en cabeza fría. Ya está en la final. En cabeza fría. ¿Qué quieres tú? ¿Que no se presenten entonces mañana a jugar? Que jueguen. Pero que jueguen. Que jueguen, entonces, cuando jueguen. Que se preparen para el campeonato. Si quieren lograr su objetivo principal, que no descender. Su objetivo principal es no descender. ¿Qué? En dos semanas. Es no descender. Es cuidar a los jugadores que están tocados, delicados, que tienen alguna costatura, alguna delicadeza. No, no. Ese es lo que veo yo, eso es lo que siento yo. Si juega en dos semanas, pues ni siquiera hay que jugar ahí el próximo mes. Bueno, está bien. Después, cuando bajen, cuando bajen. Por eso, por eso, se juegan dos semanas antes. Ya, está bien. Te aporto lo que quiera, Rubén, que Wander no bajen. Ah. Un asado para cinco. Para el equipo. Listo. Está hecho. Ya. Está hecho. Ya. Ojo, acá uno pone fecha y el equipo no se gana. No llega. Sí, eso es verdad. Ya. Vendo con el conductor, sí. Que quede claro. Está molesto el conductor. Está molesto, sí. Voy a intentar seguir haciendo el programa. No, lo que pasa es que se siente amasallado y está equivocado. Porque esto es de dinámica. Esto es de... Tú vas, vengo, un ping-pong. Y si a él no le gusta, que se quede en la casa vos, viejo. Vamos a intentar seguir con esta edición del Deportivo. Primero que todo, le quiero dar las gracias a Álvaro Poblete, a José Migueles, por haberme dado la oportunidad de hacer este programa. Y voy a reevaluar mi continuidad al final de esta edición del Deportivo por lo que acaba de suceder. No solo por los dichos del señor Selman, sino por el tono en que lo dice. Porque además, basta que yo diga que admiro a un técnico para que él diga lo contrario. Yo no estoy para esto. De verdad se lo digo. Yo no estoy para esta cuestión. Llevo dos años haciendo este programa. No estoy para esta cuestión. Está bien. Voy a terminar el programa porque soy un profesional, Juan. ¿Te parece? Pero por supuesto. Tiene que ser un profesional. Camila, ¿tenemos algo más en redes sociales con el hashtag ElDeportivoLT? ¿Te sirve la segunda pregunta? Por favor. Ya, vamos a la segunda pregunta para cambiar un poco el tema, las tensiones, ya que Gabriel se puso a llorar en este momento, pero ahora vamos a hablar otra cosa. Camila, yo la entiendo. Déjelo nomás. ¿Sabes qué? Los niños chicos, cuando no tienen madurez, habitualmente tienen este relincho de cabros chicos, así que no se preocupen. Una más y te cortamos el micrófono, Selman. Perfecto, no hay problema. Sofi, córteme el teléfono y el micrófono. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. De encima a Camila, por favor, Maribucado. Córteme el teléfono. Basta, Clarita. Ya, deja hablar a Camila, déjate de hacer mensplaining, abusador. Deja que hable a Camila, por favor. Basta ya. La segunda pregunta. ¿Cuál de estos técnicos merece dar el salto a uno de los equipos llamados grandes? Aquí un 50% dice que Miguel Ramírez, le sigue con un 25% Martín Palermo, un 19% Vitamina Sánchez. Y el otro ni qué decirlo, porque tiene un porcentaje muy bajo. Aquí nos dice Ciudadanos del Mundo. Falta el Nico Córdoba. Después nos dice Máximo Fuertes. Clavito Godoy, lejos. Después, Glorioso Everton. Vitamina se queda en Viña. Edgar nos dice, Vitamina se queda en Viña, no se moverá. Está en el club más lindo de Chile, donde no son chaqueteros. Esas son algunas de las opiniones de la gente aquí, Gabriel. Por ahí escuché también que había asado, pero yo ya no creo en esas apuestas. Porque hace un tiempo Rodrigo Mujica dijo que iba a hacer un asado, pero no se cumplió. Si hay algo, Camila, que uno aprende en la vida, en el programa, es a no creerle a Mujica. Exacto. Y a no creer en general lo que pasaron a Mujica acá. Don Rubén, ¿usted fue a Mujica? Yo fui, a ver, Camilita, yo voy a ser testigo de fe. Fuimos a un asado, me invitó a un asado, yo gané el asado, me lo pagó y para mí eso estaba subsanado. Ahora, el asado que está con Iván, seguramente lo podemos hacer acá para que la gente lo vea in situ, que sí se va a pagar la puerta. Sofía, esto es increíble, o sea, volvemos del pase con la periodista que ve de redes sociales y vuelve a hablar este caballero. O sea, una más, yo de verdad me paré hoy. Oye, no hay problema, sigamos la tertulia, sigamos la tertulia, muchachos, no hay problema, si esto es fácil. ¿Tú crees que es un programa El Pollo Valdivia? No sé, si a usted no le gusta puede tomar sus cositas y marcharse. ¿Está pituteando, si quiere ir a la sesón? Perdón, Iván Álvarez que no. Iván, Iván, nos viene el lúdico, tranquilo. Nos viene el lúdico, nada delucio. A ver, vamos a intentar hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, mi trabajo es conducir este programa. Rubén, por favor, tómate en serio esto porque te estamos pagando además por este trabajo. Perdón, perdón, nada gratis hago en la vida. Y si usted lo hace gratis, problema suyo. No es lo que se dice viejo. Nada gratis. Técnicos del futuro. Mencionábamos a Nicolás Córdoba, yo lo mencionaba personalmente para que el señor acá se ofuscara, como sucedió, terminó sucediendo, pero también está el nombre de Miguel Ramírez. Tenemos una encuesta que es lo que acaba de leer Camila muy profesionalmente en este ambiente de jolgorio que crea don Rubén Selman y que es exclusiva responsabilidad de él, ¿no es cierto? Yo digo Miguel Ramírez, ¿cuán cerca, cuán lejos, cuáles son los pros y cuáles son los contras? Y van a hablar un poquito de fútbol y bastante serio porque Miguel Ramírez es un buen entrenador, creo yo, de los que hay. Es un buen entrenador. A ver, el contra que le veo yo es la poca experiencia como técnico número uno de un equipo. Lleva dos años en San Luis, una campaña interesante. ¿Interesante? 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 ¿Para lo que tiene? ¿Regular? Sí, para lo que tiene. Para lo que tiene el nuevo. Noveno y séptimo. Noveno y octavo. Es que acá volvemos... ¿Cómo la idea de San Luis? Que yo sepa... No, no, no. Mira, Rubén. ...de un equipo ascensor, más o menos. Y volvemos a la identidad que le ha dado Miguel a San Luis. Yo creo que eso es lo que está buscando, en este caso, la católica... ¿Tú crees que a la gente de San Luis le interesa la identidad o le interesan los resultados? Pero esa identidad, de acuerdo a la idiosincrasia del club, a lo que Lincha está pidiendo, lo que en su momento llegó Paolo Guedes, por algo llegó a Colo Colo, por la identidad que está buscando, por algo Marcelo Bielsa, de la mano después llegó a San Paolo, por la identidad... ¿Por qué la mano se jugó por Becachese? Por la identidad ofensiva. Y después, todos hablaban bien de Becachese, todos hablaban bien de Guedes, todos hablaban... Perdón, déjame, déjame. Cuando estaba en Palestino Guedes, que era el gran entrenador del futuro, que era para Colo Colo, para la U, para ir a nivel internacional, a los seis meses lo están criticando, lo están pateando en el suelo. Pero que gane algo, viejo, que gane algo. Ahora que gane algo. Que gane algo. Entonces, ¿cómo yo voy a ganar algo? Lo criticáis, no te entiendo, viejo. Yo lo criticaba hoy. Yo lo que he hecho es resorte de las críticas que hay en el medio, al fondo futbolístico de la U. Es fácil, es fácil coludirse el resorte de la crítica de la U. ¡Qué fácil! Como siempre, como siempre. Pros y contra de Miguel Ramírez. Hablábamos que es un entrenador eminentemente ofensivo, ¿no es cierto? Que es un entrenador al que le gusta jugar hacia adelante, como bien se dice coloquialmente, en las canchas de fútbol. Ahora aquello le ha reportado a San Luis también perder un par de puntos que pueden ser importantes. ¿Cómo se ve esto reflejado en un equipo, por ejemplo, como la Católica, que está en una situación bastante similar con un Mario Salas, que es bien dogmático en términos de su esquema futbolístico y de la disposición, sobre todo, con la que manda a los futbolistas a la cancha. Miguel Ramírez, ¿es proyectable un equipo grande en estas condiciones, Mujica, te tinka a ti o no? Sí, yo creo que ahora Lincha, indiferente de los tres grandes, yo creo que Lincha, más que resultados, también exige una forma de jugar y un estilo que sea llamativo. O sea, por algo llegó Sara la Católica, por algo llegó ya Colo-Colo, pese a que estaba Sierra anteriormente, que es un tipo que peleaba campeonatos, que era identificado en Colo-Colo, pero la gente quiere otra cosa. Yo creo que Miguel Ramírez encaja dentro de las cosas que la gente quiere. No así Palermo, por ejemplo. Palermo es un tipo que ha peleado todos estos campeonatos, ha leído bastante bien a la Unión Española, pero en un equipo grande, a Lincha el equipo grande yo creo que no le caería bien. Entonces ahí tiene la decisión de la directiva. ¿Hacemos caso a lo que quiere Lincha o hacemos lo que queremos mejor para nuestro equipo? ¿Qué le falta a Miguel Ramírez en este caso, Iván, para llegar a un grande? ¿Tú crees que le falta? Si le faltara algo, ¿qué es específicamente? Pegar una campaña buena. Más potente de lo que tú crees. Más potente, sí. Le falta... ¿Regularidad puede ser la palabra? Sí, porque uno ve a San Luis que le gana a la Católica, pero después va a otra fecha y que más que pierda con el equipo menos pensado. Yo no sé. Esa regularidad es la que le falta. Tú jugaste con él, ¿no? Sí. Yo no sé, pero no sé si es un tipo que tiene un manejo de un camarín que es diferente que necesita un equipo chico o un equipo grande. No, es de carácter Miguel. Siempre ha sido un tipo callado, pero de mucho carácter, de tomar decisión. En ese momento fue capitán incluso de la Católica. Sí, sí. Y de Colo-Colo también. Eso está claro. Se retiró como capitán. Eso es el carácter de Miguel, no hay problema. Si el problema está en la falta de experiencia. La experiencia. Es la experiencia. Ese es el gran tema de Miguel. Si no estoy diciendo que sea un técnico malo. Pero eso tiene solución, Rubén. Por eso tiene que ir quemando etapa. Primero Salud, después un equipo de la medianía. Y ha ido quemando, Rubén, porque estuvo de ayudante técnico. Pero no es lo mismo. Y de Pibera también. Pero tú sabes que no es lo mismo. No es lo mismo. La toma de decisiones del tipo del A y no del B. A lo que llegó de Rubén es que ha ido quemando etapa. En su momento fue seis meses a San Carlos Apoquindo, con Mario Sala, a ver los entrenamientos. A el paparse. Exactamente. Perfecto. Yo estoy de acuerdo. Para mí todavía lo veo un poco verde. Sí, por supuesto. A diferencia de que me voy a la encuesta de Vitamina. Le voy a ese nombre. Qué bueno, qué buen tipo de forzado. Ya tuvo experiencia en Argentina. Internacional, además. Llegó a la Udiconce en 2013 en la B. O sea, ya tiene experiencia de ascender un equipo y después de pegar buenas campañas en O'Higgins y ahora ni hablar en Everton. Y dándole una identidad también del juego. Yo de los cuatro que están en la lista creo que es el más preparado y el que más encaja con lo que decía anteriormente. Con algo que le gustaría a un hincha en el estilo de fútbol que creo que se ha ido soltando con el correr de los equipos. ¿Saben qué le podría gustar a un hincha de Pablo Vitamina Sánchez? Perdón que entre en la discusión tan de lleno. Cuando termina el partido, Vitamina Sánchez dice jugamos bien, jugamos mal, por esto, por esto, por esto y por esto. No tiene miedo de hablar de fútbol. A diferencia de otros entrenadores que dicen me reservo las razones por las que jugamos mal. Siempre están teniendo responsabilidades colectivas. Pero el gran factor que tiene él es que está en un equipo que no está mediático. Porque eso lo hacen con los polos, lo hacen la U. ¿Sabes cómo lo matan? Lo matan todos. Es un buen alcance, Rubén. No, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, Rubén, porque el jugador de fútbol también se tiene que acostumbrar que el técnico no lo manda al frente con nombre y apellido. Ah, pero a veces la crítica es tan evidente que es innecesario dar el nombre para la crítica. Pero es que puede decir, defensivamente no nos vimos bien. Y defensivamente te involucra hasta el delantero. Si el delantero también tiene que recuperar balones. No pudimos marcar porque no tuvimos las herramientas para poder llegar más claro al arco. Y ahí tú te estás involucrando en eso. No estás mandando al frente al jugador. Y yo prefiero un DT como Pablo Vitamina Sánchez que te dice estas razones técnicas o tácticas a un DT como que dice, Los árbitros no están cobrando los árbitros. Es increíble que la poca cantidad de entrenadores en las conferencias postpartido que ven el partido que vemos todos. Como que siempre pasa un partido distinto. Pisi debería ser director de cine. Después de los partidos que veía él. Ahora, Vitamina aparte tenía un plus. Yo a mí me quedan dudas con él porque en la OECON se dio Higgins tenía muy buen inicio. Y después bajaba un poquito al segundo campeonato. Con Edgerton se ha mantenido ahí bastante bien. Tuvo un excelente inicio. Pero tenía un nombre diferente también. ¿Qué? Los nombres también son diferentes. Sí. Con Edgerton más sólido, digo yo. Con más peso específico. No, aparte en Edgerton te cambiaron toda la ofensiva. Sí, no. Ahora. Pero Higgins también tiene un plantel. No es un plantel tan diferente en calidad del de Edgerton, creo yo. Pero Higgins, solamente un comentario. Pero Higgins en el último partido lo juega como en Siete, juega de miles. No, pero estoy hablando del momento que estuve la dinamogía. A mí no me gusta nada lo que está pasando en Higgins. No me gusta nada lo que está pasando en Higgins. No me gusta el entrenador que llegó a Higgins. No me gusta el estilo de juego que está tratando de implantarse. Un tipo que siempre abogo por el fútbol ofensivo, ¿no es cierto? Creo que lo que está pasando en Higgins no tiene absolutamente nada de acuerdo. Disculpe, usted cree que yo tengo algo contra el suyo, pero yo estoy absolutamente en contra el suyo. Primero, la demostración, la demostración del último partido con Siete juveniles, me parece que es una buena señal para el fútbol chileno. Con Iquique. Cuando jugaron con Iquique. Me parece que es una buena señal. Se logró un objetivo de ganar. Además, tú estás proyectando jugadores que, disculpe, en su perra vida pensaron que estarían en el primer equipo. Y gracias a un entrenador extranjero le dieron la oportunidad. Porque habían vacas sagradas, vacas sagradas intocables. Ahora también, aparte del estilo de Higgins, darle harto tiraje al... En la política, en la política. Sí, sí. Odio. Bueno, nos estamos hablando de Melito. Jaime Vera. ¿Te gusta Jaime Vera, Rubén? La falta... Vamos a volver al mismo concepto de lo anterior. La falta de experiencia, creo que... Ah, pero el pillo tiene cincuenta y tantos años. Bueno, pero... Viene de vuelta también. Ojo, fue ayudante de la Selección Nacional, lo decimos un poquito al comienzo. Pero me parece que está inmaduro para un equipo grande. De verdad, creo que... ¿A los cincuenta y tantos años? Pero si puede tener 60 años y ser inmaduro igual, pues falta... Me está faltando el respeto. No seas mal educado. Una cosa... Una cosa... Está... Está estar pasando una línea que no corresponde. Tengo cinco hijos y para mi hijo... Y para mi hijo, maduro, adulto, grande... Creo que lo que dijiste no corresponde. Perdón, don Rubén. Por favor. Don Rubén, ¿qué edad tiene usted? Ya hay que... No, no se vayan, no se vayan. No, váyase. No se vayan. Chau, chau, chau. Eres un roto mal educado. No se vayan, Rubén. Y yo ando con cosas como usted, que ando abrazada y cosas parecidas. No se vayan, Rubén. No se vayan, Rubén. Quédese, por favor. Como te va a ir, hombre. Chau, chau. Pero quédese, don Rubén. Un roto mal educado, le dijo por si no escucharon. Bueno. Martín Palermo, entonces, muchachos. ¿Les gusta? Tiene un estilo defensivo. Bastante bien cuajado, ¿no es cierto? Ofensivamente, Unión. Se está revelando hace poquito, le tocó perder con Colo Colo. Además, ¿en qué situación está Palermo hoy? Que cuando estaba a punter a la Unión en exclusiva, sonaba en todos los equipos grandes. Sí, pues, a ver. Palermo, a ver, él estuvo en Godoy Cruz y en Arsenal en Argentina. Sí, después llegó a Unión. En Unión tenía un estilo de juego que era... Yo lo definiría más pragmático, porque paraba a dos líneas de cuatro y explotaba mucho lo que es el contraataque, teniendo a Churín y a Salón. A Salón. Entonces, claro, aprovechaba los pelotazos largos. Era de mucha transición, pero esa transición de no ocupar mucho el medio campo, sino que ocupar mucho ese balón largo. Ahora, ha mutado en esta temporada Palermo. ¿Por qué? Porque, bueno, ha mantenido esas cuatro jugadores en el fondo, pero son todos los jugadores que llegaron en este campeonato. Son todos los jugadores nuevos para... La defensa argentina. La defensa argentina. Después, ojo, hay que considerar también que se le fue a Binares, que era el 50% del equipo. Se le fue. Ha tenido que colocar a Caldames. Se le destapó a Arangui, se le destapó a Arangui. Sí, pero Arangui también te deja ir a la duda, sí, muy intermitente. No es Binares. No es Binares. No es un tipo que te haga goles de tiro libre, que se ponga el equipo al hombro. Pero, Iván, Iván, volví. Ah, Rubén, volví. Iván, déjame aportar algo que a mí me parece súper importante. Binares se va, pero la Unión siguió sobreviviendo. La Unión siguió ganando. Ah, no le costó, Rubén. Está bien. Está bien, pero está bien, está bien. Pero eso me demuestra que hay un buen entrenador. Me demuestra que hay un buen entrenador. El chico, ¿cómo se llama el chico? Arangui. Arangui, Galdames. No, el chico Arangui en el último partido de verdad que dio pena. Dio pena. Porque no jugó a la Unión. Con Colo Colo desapareció. Galdame, creo yo que es el jugador de proyección de Unión Española, creo que es un jugador de selección. Y lo cuidan bien, y lo manejan bien, y lo están llevando bien. Todas esas cualidades que uno ve en esta Unión Española, con una línea de cuatro, marcada, sumamente marcada. Con Galusti en el medio campo. Me parece que demuestra que hay un entrenador con convicción, con ganas. Viene del extranjero un entrenador que... ¿Qué teoría tiene como entrenador? No, no tiene. Godoy Cruz y el Senado. ¿Ah? Godoy Cruz y el Senado. Bueno, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Llegó a la Unión Española y la tiene encaramada impensadamente. A eso voy de cuando un técnico debe tener una identidad y también distintas formas de juego. ¿Por qué? Porque, lo decía, el torneo anterior juega con dos líneas de cuatro y Churini y Salón 25 metros más arriba que el resto. Ahora no. Ahora la Unión es de un ataque más construido. Porque tienen los jugadores. Ahora, también tiene la vuelta de Canales. Canales hace más de un año que no convertía en un gol. Entonces ahora lo saca de nuevo. Pero también no inflemos a Canales, por favor. Tampoco se pidió más la realidad. Hace un gol a Oji. ¿A Curicó y a Kike le hizo? ¿A Curicó? ¿A Curicó y a Kike le hizo? ¿Cuando los dos entraron y chocan? Sí, a Curicó. Mujica, ¿cuál es la diferencia entre ser pragmático como Palermo o ratón, como dice la gente popularmente? Ratón es ni siquiera pensar en una alternativa para el contragolpe. Palermo es pragmático. Sí, es pragmático. Es pragmático. Un tipo, como le decía Iván, que busca el contragolpe, hace el primero y le da la iniciativa al rival para que... Es un tipo de estratega. Ser ratón es no tener ninguno... Es Andrés Japersi. Y experiencia y rosa internacional, Palermo tiene. O sea, a mí Palermo y Vitamina me parecen muy buenos entrenadores. Creo que a los chilenos que mencionamos anteriormente, sobre todo Jaime Vera, yo creo que estos dos, Vitamina y Palermo, están sobre la media. Ahora, Palermo yo creo que es un tipo más capaz de sacar resultados que Vitamina. Pero Vitamina es un tipo que quizá a un hincha de un equipo grande le gustaría más ver su equipo. Porque es un tipo que es más protagonista, un equipo que le gusta más tener la pelota. O sea, Palermo es muy Carlos Bianche. Cada vez se está pareciendo un poco más. Un tipo que maneja minuto a minuto todos los partidos. Acá, te ataco acá, te dejo acá. Entonces, es un tipo de siento. Además, me parece que no quiero desmerecer a los demás ni decir nada en contra de los demás. Me voy a referir solamente a Palermo. Me parece que son muy decentes. Vitamina y Palermo sí. En todo lo que hacen, en todas las formas como lo hacen. En la forma de dar sus entrevistas, de comportarse con los árbitros, de comportarse en el banco como corresponde, todos esos elementos me dan un juicio para decir que son de verdad. Tipos que aportan. Impecables. Impecables en los deportivos. Y te sumo otro que a mí me gusta mucho, que no lo menciona nadie. Que no creo que a un hincha de equipo grande no le gustaría. Pero a mí, Dalcio Giovanoli, creo que es un tipo que aporta bastante al fútbol cheno. Y que pasa buenas campañas. Que hace mucho con poco. Esa es una de las características de... Y un tipo que en una de esas también podría merecer una opción en un equipo grande. Bueno, ha sido un día de arduo debate en el Deportivo. Partiendo por la final de la Copa Chile. Luego de este debate que hemos propuesto, ¿no es cierto? Editorialmente también. Cuando no hay fecha, evidentemente, le podemos dar cabida a este tipo de discusiones que me parece bastante, bastante relevante. Para que el día de mañana cuando Palermo llegue a un equipo grande. Cuando Jaime Vera, ojalá tenga la oportunidad. Miguel Ramírez tenga la oportunidad. Al mismo Vitamina Sánchez. Entendamos bien por qué y qué clase de técnicos son, ¿no es cierto? Avanzamos un poquito. Vamos a dar la última vuelta por las redes sociales con Camila Madariaga. Volvemos para consideraciones finales y remate directo, muchachos. Ya nos vamos a los últimos comentarios. Maestri nos sigue comentando sobre el tema anterior de los DT. Dice, Nico Córdoba tiene una marca inigualable. Su ex equipo palestino y su actual equipo pelean por el descenso en la tabla acumulada. Después, Mujer Libra dice que ninguno merece pasar a otro lado. Después nos dice BCB. Señores periodistas y periodistas, el señor Martín Palermo está dirigiendo un equipo grande, muy grande. Esos fueron algunos de los comentarios que tengo ahora. Y bueno, Nicolás Martínez estaba comentando sobre el show, dice, de Rubén Selman, que está armando aquí en el Deportivo. ¿Realmente es un show? ¿O es cierto? Qué bueno, uno, qué bueno. Bueno, y decir que uno de la cámara volvió conmigo, volvió con Selman. Gracias. No, pero sí, bueno, oye, oye. Pero sí, te sientes solo menos cavado. No, Rubén, ya está. Es un problema de personalidad, viejo. Ya está. Ya está. Y decir que bueno que se normalizó la cuestión, que la gente crea que esto es espectáculo, al parecer no es espectáculo. Vamos con los remates directos de cada uno de los panelistas. Parte el señor Rodrigo Mujica. 30 segundos para decir absolutamente lo que quiera. Mujica, este es su remate directo. Vamos a partir de ahora. No, preguntar, y me llamó la atención esta semana que el señor Raúl Ormeño, que se quejaba porque el Tribunal de Disciplina estaba compuesta por tres hinchas de la U, no leí ningún comentario agradeciendo un poco que después de que el técnico Colo Colo fuera a encarar al cuarto árbitro en el partido con Temuco, solamente leyeran una fecha. También podemos comentar los arbitrajes o la decisión del tribunal cuando nos convieron un poquito, porque esta decisión de que leen una fecha a Pablo Guéde, claramente muy inferior a lo que realmente todo Chile vio con un técnico, dándole como loco a un cuarto árbitro. Muy bien, ahí está el remate directo entonces de Rodrigo Mujica en esta edición del Deportivo. Vamos a ir con Don Iván Álvarez. A partir de ahora va a tener 30 segundos para decir absolutamente todo lo que quiera. Iván, este es su remate directo de Viernes Lúdico. Vamos. Había un equipo que tenía que hacer una tarea titánica para salvar la categoría, que era nada más ni nada menos que salir campeón en esta temporada. Estoy hablando del caso de Unión La Calera. Yo de esta tribuna quiero felicitar por el coraje, por la valentía que pusieron estos jugadores al llegar a esta institución. El momento de recalar en Calera estaban 10 puntos más abajo que el penúltimo, que Iberia de Los Ángeles. Así que vaya mis felicitaciones para este grupo de jugadores. Reitero, tuvo esa valentía de llegar a la institución. Y cómo no, a Víctor Rivero, que también hay que decir un técnico de proyección en el fútbol chileno, yo también coloco a un técnico nacional como Víctor Rivero. Así que felicitaciones. Iván, tengo una pregunta para usted. Sí. Ayer, alguien muy cercano a usted, su hermano, tuiteó, ¿y qué pasa si no me retiro bien? ¿Era una broma o lo está pensando? Lo está pensando, sí, lo está pensando. Ay, Cristian, yo creo que la última palabra la va a tener el técnico que llegue a Católica, si es que se va a Mario Sala. Claro, hay que colocar eso sobre la mesa. Así que se va a Mario Sala, seguramente va a tener una conversación ahí con Cristian, a ver cuál va a ser su futuro, porque colocando en la balanza yo me inclino porque Cristian quiere seguir jugando la temporada más. Por cómo se siente físicamente, en el peso está impecable, en el porcentaje de grasa lo mismo. Los compañeros le dicen también que le encantaría que siguiera la institución porque yo no veo otro líder, otro referente tan fuerte en el camarín como Cristian, tan identificado por la institución. Oye, tú estudiaste para ser entrenador, ¿no? Sí, soy técnico. ¿Cristian es técnico también? Es técnico también. ¿Una dupla como los mellizos de Esquiloto podría ser en algún momento, no? Uno nunca sabe los caminos que te va marcando. Le acaba de dar una gran idea a la dirigencia católica, quizás. ¿Aproximo año? En una de esas. Bueno, ¿no nos quedan más remates directos? ¿Quedan? Quedan, ok. Vamos con el remate directo del ex árbitro FIFA, panelista del Deportivo, don Rubén Selman, a partir de ahora puede decir lo que quiera, como en el resto del programa. Vamos con vos. Estoy haciendo un minuto de silencio por el señor, por el mal educado que tengo al lado. Bueno, ahora viene mi remate directo. Lo cierto que es verdad que se juega la final de la Copa Chile, una Copa Chile que está sobreestimada desde mi punto de vista, pero a pesar de que yo lo dirige Eduardo Gamboa, un Eduardo Gamboa que merece esta oportunidad que se le está brindando, le deseo lo mejor, ciertamente que es un árbitro que está en gran proyección. Creo que ha sido su año, para él las felicitaciones, para la Comisión de Arbitraje, que me parece que fue una buena decisión es tomada este año y los mejores deseos, nada más que tiene. Ahí está entonces el remate directo de nuestro panelista, don Rubén Selman. Hay que aclarar que acá, obviamente cada uno es libre de opinar lo que quiera, yo soy un agradecido de estos dos años conduciendo el Deportivo, y quiero comunicarles que probablemente la próxima semana voy a estar acá de nuevo soportando a Selman, así que no se asusten, todo esto es broma, don Rubén es así, somos amigos, lo ha hecho todo el tiempo que ha estado acá, nos reencontramos el lunes a las 12. Yo creo que aclárame que he hecho, lo que pasa es que tú entiendes la dinámica, la dinámica para mantener el tema. Ya, nos vemos, chao, 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 nos vemos en la próxima semana. Pelado. Chao, 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 vamos a ir, 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 te fuiste, pelado, chao, nos reencontramos el lunes a las 12, gracias, Mujica, muchachos, nos vemos, chao, chao. Chau.